En finales de las 57 se realizan operativos todo el día. Todo el día tenemos unidades ahí de vialidad para hacer todo este proceso de vigilancia, de presencia. Ahí el ciudadano no puede permitir en ningún momento. Sabemos que en cuanto ven una unidad bajan la velocidad y pues llevamos un seguimiento en los recorridos. Tenemos un carrusel también por las laterales de las 57, pues para estar viendo toda esta situación del transporte público. Y no nada más ahí, sino en diferentes áreas donde agarran vía libre de transporte público. ¿Qué zonas serían las más vulnerables este tipo de actividades? En toda la ciudad tenemos, a final de cuentas, el transporte público.